Hola, soy Conchi Fernández y quiero darte la bienvenida al vídeo de objetivos de la unidad 2 del curso Aprender a aprender EDES del INTEF. En este vídeo revisaremos los principales objetivos que queremos alcanzar al finalizar esta unidad. Relacionaremos el aprendizaje con la emotividad. Además del aprendizaje cognitivo que todos conocemos existe un aprendizaje emocional vinculado directamente a las experiencias cercanas. A veces intentamos llenar de datos nuestra mente, como lugares, fechas, definiciones, fórmulas, grandes cantidades de información que incorporamos pensando que la memorización y el almacenaje de ideas es la única vía para adquirir conocimientos. Sin embargo, es posible otra forma de aprender, apoyándonos en las emociones, buscando así nuevas fórmulas en la docencia. Identificaremos los principales tipos de emociones. La capacidad de reconocer las emociones que expresamos es esencial para nuestra vida diaria. El conocimiento emocional propio, qué emociones son favorables, cuáles son negativas y conocer también las de las demás personas que nos rodean supondrá un avance significativo en la adquisición de nuevos conocimientos y en la promoción de la interacción social. Dominaremos el control y gestionaremos las emociones para lograr un avance en el aprendizaje. La inteligencia emocional nos dota de la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos y de la habilidad para manejarlos. Del éxito de esta gestión se deriva directamente el avance o el retroceso en la adquisición de nuevas habilidades. Distinguiremos entre la reactividad y la proactividad. La reactividad nos aporta tranquilidad y confianza, pero no nos proporciona el empuje necesario para alcanzar nuevos estadios de aprendizaje. Para aprender debemos avanzar seguros hacia la proactividad y abandonar la reactividad. Valoraremos la proactividad en todo el proceso de adquisición de nuevas competencias. Ser proactivo es ser activo y participativo, ser consciente de tus propias limitaciones, pero también ser capaz de superar obstáculos, rodear dificultades, buscar nuevas soluciones a los problemas y poner encima de la mesa propuestas reales y convincentes. Promoveremos y adquiriremos nuevos hábitos proactivos. Relacionado con el adjetivo o objetivo anterior y una vez identificada nuestra parte reactiva, es el momento de deshacerse con decisión de ella y evolucionar hacia un estado proactivo. Debemos valorar la transformación de hábitos reactivos en nuevos modelos proactivos. Reflexionaremos sobre la zona de confort. La zona de confort es cálida y cómoda, pero nos atrapa en un lugar limitado, que no nos permite evolucionar. Aunque implique un coste y un esfuerzo personal, para aprender debemos alejarnos lo antes posible de esta zona y transitar hacia otras más lejanas de nuevos aprendizajes. Frequentar la zona de aprendizaje, incrementándole cada día, es una acción constante en el aprendizaje adulto. Conoceremos y expandiremos nuestro PLE para seguir aumentándolo nuestro aprendizaje. Aprender a través del entorno personal de aprendizaje alternando el uso de herramientas como el empleo de servicios webs y conexiones digitales, nos permite dirigirlo hacia zonas más propicias de nuevas experiencias, conectándolos a la vez con la comunidad que nos rodea. Seguiremos desarrollando la competencia digital a través del diseño y desarrollo de nuevos productos. Te recomendamos participar activamente en las redes sociales del curso. Te esperamos en ellas. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!